¡No te cases! Papá. De Paralel Miami estoy yo ahora, después de este día. Su aparición conmocionó las lomas y paralizó al país. Se trata de Reina, la dama que Lucho González visitaba en secreto en Ica. Aquí no pasó nada, sigamos con la ceremonia, al toque, al toque. Lucho, no te quedes callado. Habla. Mamá, por favor, debe ser como dice mi tío Pepe. ¡Dónde me lucho! Por favor, perdóname. Perdóname. Eres un miserable. La actriz Tatiana Stengue escenifica el papel de la mujer que llegó a la boda, del padre de sus dos hijos, Concharo. Inesperada presentación que no solo puso fin al matrimonio, sino que llenó de adrenalina la ficción. Nosotros la acompañamos a ver su capítulo debut. Drama hindú. Me asusta un poco de andar por las calles y que te insulten, eso no sé. Espero que no, ¿no? Espero que el país haya cambiado y no sea tan machista. Él tiene la culpa, Lucho. Claro, él tiene la culpa. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Está muerta, mi mamá, está muerta. Johnny. No, 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 mamá. Johnny, mamá, solo se ha desmayado. Ayúdame. A ver, levante. Cuidado. Cuidado, compañero, por favor. Luego de siete años en España, Stengue volvió para dar vida a una provinciana que viene a pelear lo que siente, es suyo. En un hecho que el genial Peter contó así. Cuéntame, 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 ¿qué pasó? Por Dios. ¿Apareció la otra mujer de Lucho? ¿De dónde salió? ¿Qué haces, Peter? Pero poco a poco van a ir conociendo a Reina. Tampoco están. Tiene su encanto, tiene su encanto. Es una mujer un poco más modernita, ¿no? Que la familia tradicional es una mujer que echa para adelante, que su prioridad son sus hijos. En medio de este drama que colapsó la casa González, la guapa Reina nos hizo un anuncio. Llega para quedarse. Reina llega para quedarse. Esto no solo se puso bueno, se puso caliente. Al fondo hay sitio, está que quedarse.